¿Qué solicitud que se le hace a un partido político para bajar la candidatura de Jorge Baradir por los dichos que él habría puso en sus redes sociales hace algún tiempo? Sobre el aborto, bueno, hay una frase bien famosa de Angela Davis que dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, ¿no? El derecho al aborto legal, libre y seguro y gratuito, el derecho al reconocimiento de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos como derechos fundamentales son demandas históricas del feminismo. Hace muchísimo tiempo que la discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. El aborto sucede, es una práctica ancestral, el aborto existe y no va a dejar de existir. La decisión que tenemos por delante, es decir, lo vamos a hacer en condiciones clandestinas que expone la salud generalmente de las mujeres y cuerpos gestantes pobres o lo vamos a entender como un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado y que tiene que dejar de ser criminalizado tanto social como penalmente. Esa discusión está así y esa es la discusión ya en el mundo. Hay una frase, un grito muy bonito que hacemos en las marchas que dice las mujeres decidimos, agreguemos los cuerpos gestantes también, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia que no se meta. Y ligado justamente con eso, volviendo a estos sectores más conservadores que en verdad no defienden la vida sino que apoyan el aborto clandestino, es de una hipocresía pero ya superlativa esta carta de la Unión Demócrata Independiente. Ese es un partido que ha gobernado contra nuestras vidas, se ha opuesto a todas, pero a todas las políticas e iniciativas que han buscado ampliar el ámbito de derechos de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Se opuso a la ley Samudio, se opuso al divorcio, se opuso al abolir este concepto de hijos ilegítimos, se ha opuesto a la ley de aborto en tres causales, se ha opuesto a la ley de reconocimiento de identidad de género. La UDI encarna todo lo que impugnamos, la UDI encarna el pinochetismo, el neoliberalismo y esta política de precarización de nuestras vidas, especialmente respecto de nosotras. Nosotros hicimos una declaración como coordinadora feminista 8 de marzo ante esa carta que tú mencionas, que básicamente dice no en nuestro nombre, o sea cualquiera, menos ustedes pueden hablar en nuestro nombre. Si esta impugnación no viniera de la UDI, viniera de otro movimiento que no cargara con ese pecado, ¿ustedes consideran que los dichos de Baradid en su momento lo condenan como para ser candidato? Yo creo que esa es una discusión que tendrán que dar las mujeres, las disidencias a las feministas que están o en su lista o en su partido, quienes lo levantan. Estamos aquí para plantear como vetos de candidatura. Así nos parece que nosotras vamos siempre a hacer uso de la palabra. Al silencio no volvemos nunca más, o sea, el silencio feminista, esa omisión de no poner por delante lo que son distintas prácticas, pueden ser culturales hasta las más brutales de violencia hacia las mujeres, es algo que nosotras tenemos la titularidad absolutamente legítima para poner encima de la mesa siempre que sea necesario. Creo que hablemos de las banderas de lucha que cada uno de ustedes tiene en sus candidaturas, Milan. ¿Cuáles serían aquellas que tú quieres llevar a la constituyente? Bueno, yo fundamentalmente me interesa sobremanera establecer el derecho a la cultura y no simplemente algo que está añadido, sino que sea fundamental, que sea esencial. Y si tú me preguntas por qué el derecho a la cultura, porque si pensamos que la palabra cultura es cultivo, y buscando una comparación, cuando tú riegas una planta, la planta crece y se desarrolla, pero si no la riega, va a morir. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de llegar a la cultura? Ahora, la cultura no es simplemente el arte, como se crea habitualmente, que la música, que la danza, sí, lo son, las artes, todas, pero también la cultura es muy envolvente en la vida del ser humano. Hay una cultura deportiva, por ejemplo, hay una cultura lúdica, hay miles de posibilidades de desarrollar la cultura. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una gran mayoría de la gente en nuestro país que sobrevive a duras penas y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de tener estas ventanas abiertas que le permitan ingresar a ellas. Entonces, yo digo, lo que hay que hacer es que el Estado, el Estado sea garante de los derechos culturales, ¿ya? De tal manera hay que contribuya a la formación de cada ser humano, tanto desde el punto de vista de su sensibilidad, desde el punto de vista de su reflexión, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de los saberes, ¿ya? ¿Por qué? Porque de lo contrario, el ser humano se va encapsulando, se va constriñendo en su propio desarrollo. Entonces, el problema del lenguaje, el problema de pensar... El lenguaje, para pensar hay que tener lenguaje, y el lenguaje permite pensar. Si tú miras, la gran mayoría de la gente en nuestro país tiene un horizonte muy limitado, muy limitado. El esfuerzo por la sobrevivencia es demasiado grande, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar los medios para que pueda ampliar su campo, y eso yo creo que lo da la cultura. Y lo dije en un comienzo también, unido a la educación. Son términos... Van de la mano. Que van de la mano. En tu caso, Jaime. Mira, desde mi candidatura, y no hablo de mí porque hay mucha gente trabajando detrás, hemos levantado básicamente dos cuestiones. Uno es derechos sociales, educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad social. Son planes fundamentales que condicionan la vida cotidiana que llevamos las personas. No son conceptos teóricos abstractos, son vida real. Pero quisiera tener un segundo en el segundo elemento, que es principalmente participación. Uno de los ejes de nuestra campaña es y será la participación de la ciudadanía en distintos sectores, en distintos ámbitos. Por lo pronto, ciertamente en clave política. Tiene que haber una participación política porque estamos hablando de redistribución del poder. Nueva Constitución es otra distribución del poder, distinta a la que tenemos hoy día. Y esta no es una cuestión teórica, no es una cuestión etérea. Estamos hablando de cuestiones concretas que se realizan y se materializan en la marginación de sectores de la sociedad que ven cómo otras personas toman decisiones en su nombre, decisiones que afectan, que generan sus efectos sobre uno, sobre una persona común y corriente como una, y que no tienen ni una posibilidad de incidir. Por ejemplo, en Concon, después de las 7 de la tarde, no se puede tomar agua en la llave, porque sale contaminada como consecuencia de la refinería de petróleo de Concon. En Reñaca, en el canal Beagle, estamos defendiendo los bosques contra el avance de la inmobiliaria. Está el problema del paño en La Salina, que están defendiendo sobre todo las vecinas y vecinos de Santiné. El problema de Ojos de Mar en San Antonio. Todos esos problemas, que son problemas que afectan directamente a las personas comunes y corrientes como nosotras, son decisiones tomadas por otras personas, en Santiago casi siempre, al margen de la participación de aquellas comunidades a las cuales esas decisiones les afectan. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como personas comunes y corrientes? Reclamar. Y claro, al Estado no le gusta que reclamemos, al Estado no le gusta la protesta social, la reprime, la reprime con toda la fuerza y brutalidad que hemos visto, pero sin embargo, tampoco tenemos mecanismos efectivos de participación. Entonces, ¿qué le decimos, por ejemplo, a los vecinos y vecinas de los romeros que no quieren la pavimentación de su barrio? Porque va a romper el carácter natural que tiene ese barrio tan característico de Oconcon. No hay posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una constitución que se tome en serio la redistribución del poder en todos los espacios, pero especialmente en lo que significa el ejercicio del poder político, para que sean las comunidades, en sus diferentes espacios de organización política y social, las que puedan decidir, las que puedan tomar las decisiones que les afecten. Porque hoy día lo que termina ocurriendo es que hay una oligarquía, una élite muy pequeña, que decide desde Santiago, que no nos escucha, que no nos considera, que decide sin conocer las problemáticas de los territorios, decide sin escuchar a los vecinos y vecinas, ¿verdad? Y todo finalmente para que algunas lucas por ahí circulen de manera muchas veces ilegal o muchas veces carente de ética, ¿verdad? Lo que necesitamos es la distribución del poder para que la ciudadanía participe efectivamente de la forma de organización social. Y en tu caso, Karina, ya has dado algunas luces. Nosotras tenemos un programa que se llama Programa Feminista contra la Precarización de la Vida, que hemos trabajado entre miles en encuentros. El último encuentro fuimos 30.000 mujeres y disidencias de todo el país. ¿30.000? No, 3.000. Ah. Es que vos... No dejas una buena cifra, pero... Éramos 3.000. Bueno, ese programa es un programa que defendemos en la huelga general feminista a la que nos hemos convocado el 8 de marzo de los dos últimos años, pero que también fue pensado en clave constituyente en el último encuentro, ¿no? Y que básicamente, bueno, es un programa abiertamente antipatriarcal, antirracista, antineoliberal. Es un programa de lucha que busca socializar. Socializar la vida, socializar la toma de decisión, socializar la riqueza, socializar los trabajos, socializar los bienes comunes, también el tiempo y el placer, por supuesto, que es parte fundamental de todo programa feminista. Entonces, esa perspectiva de socialización en todas las esferas que organizan nuestra existencia es, diría, la médula del programa, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una bajada de ese socializar en el discurso a un hecho concreto? Hoy día estamos viendo altos niveles de cesantía, pero al mismo tiempo quienes tienen trabajo están trabajando más horas de lo que solían hacerlo, ¿no? Resulta ilógico desde todo punto de vista que alguien trabaje 14 horas diarias y otra persona está sin pega. Nosotras decimos, es necesario socializar, es decir, distribuir las horas de trabajo disponibles entre todas aquellas personas que están en condiciones y en necesidad de trabajar asalariadamente, ¿no? Bueno, hagámoslo, pero sin rebaja de salario, lo que supone necesariamente redistribuir la riqueza porque también, ¿por qué estamos pagando solo unos quienes tenemos menos los costos de esta crisis, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo no remunerado, pensemos en todo este trabajo que es socialmente necesario, es decir, es necesario para el conjunto de la sociedad y para su funcionamiento, que aparece hoy, primero, como no trabajo, no es reconocido como tal, y situado en una esfera privada, ¿no? Doméstica, que no tiene nada, con el que la sociedad no tiene nada que ver. Nosotras decimos, no, es necesario reconocer constitucionalmente, no solo que esto es trabajo, sino que tiene que ser socialmente sostenido a través de un sistema de cuidados que sea plurinacional, es decir, que reconozca todas las formas de cuidar que existen y que sea también comunitario, es decir, que existan esferas en que esto se organiza no solo a nivel estatal, central, sino también en los espacios colectivos que nos dotamos. Esa es una idea, por ejemplo, de cómo socializar dos tipos de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros esta noche, me iba a llegar a ser gallito, nosotros esta noche le hemos presentado acá a tres candidatos, se los reitero, Karina Noales, ella es abogada laborista, feminista de la Coordinadora 8M, candidata independiente, constituyente por el Distrito 10 de la Lista de Movimientos Sociales Unidad Independiente, es La Granja, San Joaquín, Ñuñoa, Macul, Providencia y Santiago, Jaime Baza, abogado, doctor en Derecho Constitucional, académico de la Universidad de Valparaíso, candidato independiente, constituyente por el Distrito 7 por Convergencia Social, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concon, El Quisco, El Tau, Y La de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, y también, Milán Iberich, es exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes, profesor de Teoría e Historia del Arte de la Universidad Católica, candidato independiente, constituyente por el Distrito 11, por la Lista de Independientes No Neutrales, estamos hablando de La Reina, Las Condes, Lovar Nechea, Peñuelo, Nosotros evidentemente quisiéramos tener a la gran mayoría de candidatos en los próximos días, no los vamos a poder tener a todos, pero la invitación es que usted se informe también de que hay detrás de cada una de estas personas que con... con...